Amor es despertar y pronunciar tu nombre Amor es no poder vivir si tu presencia Amor es presentar tus pasos y te acercar Y sentir en memoria Cuando te vas Amor es ver en cada lágrima un lucero En cada amanecer un nuevo cielo Amor es torbella en canas de reír y llorar Amor es no sentir huella de la zona Es no saber de tiempo ni medida Amor es lo más grande de esta vida Amor, eso es amor, amor Es despertar y pronunciar tu nombre Es pretender que el tiempo se deje Amor es presentar tus pasos y sentir en memoria ¿Cuándo te vas? Amelia estaba embarazada de otro hombre cuando yo me casé con ella Yo nunca me lo dije Yo tampoco he querido saberlo Lo que sí quiero es que Paul no se entere que yo no soy su padre Pues yo creo que ese cariño tuyo debe ser más fuerte que tu celo Nada más grande que este amor que yo siento por ti